Hasta finales de abril irá el torneo de fútbol con corazón, goles de paz y convivencia en la ciudad futuro que se desarrolla en el barrio primero de mayo. Los niños se muestran en un nivel adecuado para jugar al fútbol, se ve el trabajo de los profesores en su respectiva categoría y sobre todo ha predominado el juego limpio aquí en este torneo. Este espacio deportivo usa clasificar jugadores de la categoría de los 10 años a los 12 años y al mismo tiempo premiar el desempeño del mejor equipo. Un gran aporte a los jóvenes, a los niños en cuanto a su actividad recreativa, en cuanto a su desarrollo físico y los mantiene alejados de ese computador, de muchas cosas que no le sirven al niño de a muchos. El equipo ganador recibirá implementos deportivos y un trofeo que lo acredita como el mejor del campeonato. ¡Gracias!